Una persona resultó con lesiones luego de perder el control de su unidad y salirse de su vía de rodamiento cerca del municipio de Felipe Carrillo Puerto. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este viernes, en el kilómetro 127 del tramo carretero Chetumal hacia Felipe Carrillo Puerto, esto sobre la vía federal 307 justo antes de entrar a la cabecera municipal Carrillo Puerto. Según la información recabada, se supo que se trató de un vehículo Chevrolet tipo VIT, quien era conducido de sur a norte, cuando por razones desconocidas el guiador de la unidad perdió el control y provocó salirse de la vía de rodamiento. Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado, sin embargo, no requirió ser trasladado, mientras que los elementos de tránsito municipal realizaron las diligencias correspondientes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.